¡Pero bonito, luchita! ¡Viva el saballaje! Un musical milagro aquí a la plaza otra vez después de un breve descanso y unas, ¿qué? ¿Cuántas horas? Como sesenta. Déjame que me vaya al fin ya no me quiere He visto que tus ojos ya no me ven igual Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras engañarme que puedo hacerte mal Déjame que me vaya no esperes la desgracia No nos hagamos tantos lo nuestro terminó No pensé que mi vida que no hay amor eterno y conste que me olvidas primero tú que yo El corazón no sabe cuando el olvido llega pero presiente todo mi corazón Mi corazón me ha dicho que nuestro amor es tan bueno tan bueno se está volviendo malo Déjame que me vaya no esperes la desgracia no esperes la desgracia cuando me olvidas cuando te viste cuando te vi mi amor Echale bonito El corazón no sabe cuando el olvido llega cuando el olvido llega pero presiente todo mi corazón Mi corazón me ha dicho que nuestro amor tan bueno se está volviendo malo Déjame que me vaya no esperes la desgracia Alcánsalo 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 No nos hagamos tantos lo nuestro terminó Pero recuerda siempre las cuatro primaveras cuando me diste en tu alma cuando te di mi amor ¡Ay! ¡Qué bonita! Gracias a las cuatro primaveras Álvaro Conjunto Primavera Esperamos un gusto por ahí Un saludo para los amigos de Conjunto Primavera De las mejores grupos